Los residentes de la calle 65 del barrio Ramaral decidieron ayer en la tarde cerrar ambos costados de la vía como protesta por el pésimo estado en el que se encuentra. Y ha transcurrido tres años ya prácticamente y no hemos visto resultados. Mira, esto como ustedes pueden ver, pues no es un secreto para nadie. Mira cómo se encuentra esta vía, ya nosotros estamos cansados, hemos ido a infraestructura, a que pues se gestionen, vienen, miran y vuelven y se van. Ellos no hacen nada, no han hecho nada y siempre que no hay recurso. El estancamiento de aguas en la vía ha proliferado los mosquitos y según los denunciantes ha ocasionado enfermedades en los niños. Empezando la respiración, la sinusitis, las alergias y los brotes en el cuerpo. Lo que pasa es que a nosotros nunca nos han escuchado. Esto no lleva ni un mes, ni dos meses, ni un año, ni dos, ni tres años. Esto lleva años, pero no más hacen es venir y mirar y listo, ya, se acabó el problema. Además, algunos motociclistas al tratar de esquivar los enormes huecos están circulando por los andenes, colocando en riesgo la vida de los transeúntes. Esos huecos son impresionantes. Estamos ahí, a mi niña, una moto pasó por el andén, porque es que están pasando por el andén. No respetan, pasan por el andén y dañan las, o sea, pasan y fue un accidente, o sea, nos pueden matar, nos puede ocasionar algo. Fernando Andrade, jefe de la Oficina de Autopavimentación, dijo extraoficialmente a Enlace Noticias que el próximo lunes tendrá un encuentro con estas comunidades para escuchar sus inconformidades sobre el estado de la vía y socializar posibles soluciones.